Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta en esta jornada de jueves, día 16 de mayo Y lo hacemos ahora con el diputado socialista Manuel Hernández Bienvenido Muy buenos días, Nuria, y buenos días a todos los oyentes de Onda Fuerteventura Abríamos además esta semana con las declaraciones de esa valoración de las elecciones en Cataluña Que la verdad que han arrojado un resultado estupendo para el Partido Socialista Las cosas como son Lo hacíamos con Manuel Hernández Lo hacíamos con la presidenta del Partido Socialista, con Marlene Figueroa Y bueno, esto supongo que también al partido le ha dado, después de un bache Como el que llevan ustedes atravesando Un presidente que se ha tenido que, bueno, pues Reflexionar sobre la continuidad, las presiones recibidas, etc Bueno, el resultado este me imagino que será un golpe de amor propio Bueno, yo creo que es un refuerzo a las políticas desplegadas por el gobierno de España Porque además de desplegar políticas de profundo calado social Donde además se está trasladando, bueno, a los datos económicos El país crece por encima de la media de la Unión Europea Tenemos récord de afiliación a la seguridad social Por tanto, además de todo esto, efectivamente encadenamos un proceso electoral Que empezaba con las elecciones vascas Donde el Partido Socialista en el país vasco Sacaba un buen resultado que le va a permitir Seguir gobernando junto con el PNV Y encarábamos las elecciones catalanas Después de, bueno, después de 10 años de inestabilidad institucional De enfrentamiento entre los propios catalanes Y entre la propia Cataluña con el resto del país Y lo que ha demostrado las elecciones del pasado domingo Es un refuerzo a las políticas de Pedro Sánchez Él lo venía a decir el pasado lunes El perdón tiene un efecto sanador Y creo que comienza una nueva etapa No solamente en Cataluña, sino en el conjunto del país Dejando atrás el proceso Y centrándonos en lo que realmente preocupa a la ciudadanía Las políticas de empleo, las políticas hídricas Las políticas que permiten generar oportunidades de vida a la ciudadanía Por tanto, bueno, es verdad que ha sido un espaldarazo Al Partido Socialista Y que nos permite encarar el siguiente El siguiente capítulo electoral Que será el 9 de junio Las elecciones europeas Pues bueno, pues con mucho mayor ánimo Y además integrando la candidatura del Partido Socialista Por Canarias El compañero Juan Fernando López Aguilar Fue candidato del Partido Socialista A la Comunidad Autónoma de Canarias Ministro de Justicia Y que en los últimos años ha destacado en el Parlamento Europeo Precisamente por su labor Por tanto, para nosotros es un orgullo Que Juan Fernando forme parte de esa candidatura Y además que lo tendremos mañana por aquí, por la isla, por FEAGA Bueno, sí, ¿estará por aquí Juan Fernando López Aguilar? Sí, mañana nos va a visitar Ha hecho un hueco en su apretada agenda Porque es lógico, es un candidato de más Como sabemos que tiene una... Se trata de una candidatura a nivel nacional Pero ha querido estar presente en un evento como FEAGA Sabiendo la trascendencia que tiene No solamente para el sector primario de Fuerteventura Sino para el conjunto de la isla Por lo que representa, ¿no? Estamos ya en las 37 ediciones de FEAGA Además escuchaba con mucha atención Tanto a Ángeles como a Raico Dos referentes del sector, cada uno en su ámbito Lo son, lo son Y creíamos, además creíamos oportuno Y él, además, lo ha considerado así Que había que estar en FEAGA Sobre todo por la capacidad Que se tienen las instituciones comunitarias Para seguir impulsando y seguir prestando apoyo al sector primario Bueno, pues Juan Fernando López Aguilar Es verdad que no habíamos hablado mucho de Juan Fernando López Aguilar A pesar de su cargo dentro del Parlamento Europeo Hasta que no ha llegado el enorme debate de las tierras raras en Fuerteventura Puesto que fue Juan Fernando López Aguilar Quien abrió este debate Y quien propuso al Parlamento Europeo Los estudios, el censo De si tenemos o no tenemos este mineral Para competir con otros países Y a partir de ahí Gustavo Matos lo solicita al Parlamento Y cuenta con el apoyo Y todo el resto de la historia Que ya hemos repetido hasta la saciedad Ayer mismo Manuel Domínguez Entraba en directo en Onda Fuerteventura Para dar un mensaje de tranquilidad a los vecinos Decía que se estaba trabajando Desde el minuto uno Por parte del gobierno de Canarias Para que ni Satocan Tuviera acceso a esas prospecciones Ni tampoco otras empresas Pudieran solicitarlas Pero que además esto no supusiera Un desembolso ingente De dinero público Por aquello de haber dado primero Un ok a una empresa Y luego retirarlo Porque esto puede tener Desde luego que una sanción O puede repercutir en la empresa Que puede pedir Bueno, nos podemos ver Como está ocurriendo a día de hoy Con la famosa moratoria turística Que el gobierno de Canarias Sigue pagando por tomar decisiones Sin tener en cuenta El plano jurídico Bueno, donde ha habido acuerdo Ha habido consenso en el Parlamento A la hora de entender Que por parte de las universidades públicas Bueno, se hagan Como se hace Con respecto a otras cuestiones Bueno, diferentes estudios Diferentes investigaciones Sobre elementos de interés Y ahí es donde Digamos, el Partido Socialista Ha puesto el foco Que además, como bien comentabas Recibió el apoyo De todos los grupos parlamentarios Aquí lo que ha ocurrido Es algo bien diferente Es que, bueno Una empresa Con sus legítimos intereses empresariales Presuntamente ha utilizado Esos estudios Para presentar Unas solicitudes de autorización Y la realidad Es que el posicionamiento Del Partido Popular Hasta hace cuatro semanas Hasta hace un mes Era muy distinto Al que conocemos hoy Y, bueno Aquí lo que ha ocurrido Es que el Parlamento de Canarias Ha lanzado un mandato claro Al gobierno de Canarias Que es que No se puede Llevar a cabo Estas prospecciones Teniendo en cuenta Que existe un rechazo claro De la ciudadanía Y que también existe Un rechazo claro Del Cabildo Y de los seis ayuntamientos De la isla A partir de aquí Estamos ante un mandato político Y quien Se tiene que poner Manos a la obra Es el gobierno de Canarias Articulando un decreto ley Que establezca el marco normativo Para poder Bueno Paralizar O poder Tramitar En el sentido correcto Esta solicitud ¿Y está trabajando en eso El gobierno de Canarias? Damos por hecho Que está trabajando en ello Porque si no Sería una auténtica burla A los 66 diputados Del Parlamento Que votaron A favor De esta proposición No de ley Aquí lo que ha ocurrido Desde entonces Es que bueno Ha habido una serie De anuncios Que han creado Falsas expectativas En una parte De la población Eso es lo que ha ocurrido Desde la votación En el Parlamento Hasta el día de hoy Aquí ha habido un anuncio Relativo a que La empresa Iba a retirar Las solicitudes De que iba a dar Marcha atrás Y bueno Nosotros hemos hecho Como es lógico Con nuestra labor parlamentaria Nuestras indagaciones Y efectivamente No hay En el registro De la Dirección General De Industria Ningún escrito Por parte de la empresa Desistiendo De estas autorizaciones Por tanto Lo que sí Pedimos Al menos Los diputados Del Partido Socialista Es rigor Sobre todo Para no generar Falsas expectativas Y Lo que le pedimos A los gobiernos de Canarias Es que Repito Se pongan manos a la obra Porque la pelota Está en su tejado Tiene un mandato Del Parlamento Tiene un mandato De la ciudadanía De Fuerteventura Y tiene un mandato De las instituciones De Fuerteventura Por tanto Bueno Me alegra que el señor Domínguez Haga esas declaraciones Pero quizás Lo que hay que hacer Es hablar menos Y trabajar un poco más Que precisamente Él no está brillando En su labor Como vicepresidente De los gobiernos Por esta cuestión Bueno Precisamente Manuel Domínguez Ayer rompió su silencio Porque era Justamente El consejero Que tiene el área En la Dirección General De Industria Y ha sido La voz Que menos ha sonado Esto creo Que es simplemente Justicia Hemos escuchado Hablar al presidente Del gobierno De Canarias Hemos escuchado Hablar a la presidenta Del Cabildo De Fuerteventura Obviamente Representando Los intereses De los vecinos A los seis ayuntamientos Hemos escuchado También Mucho ruido Político Por parte De algunas organizaciones Pero no habíamos Escuchado En ningún modo Al señor Manuel Domínguez Sobre lo que Ocurría Creo que ayer Esta Forma De Responder Decía Bueno No sé Si la declaración De Que Satocan Ha renunciado Ha sido La Solución O puede haber sido Un problema Cuando el gobierno Está trabajando Internamente Insisto En que Esto no repercuta En el bolsillo De los vecinos Porque Satocan Perfectamente Puede ahora mismo Pedir Yo creo que Las prisas A la hora De lanzar titulares Las prisas Son malas consejeras Y yo creo que Eso es lo que Ha ocurrido En esta ocasión Mira Nuria Yo si he escuchado Al señor Domínguez Lo he escuchado En comisión Parlamentaria Una semana Antes De que el pleno Aprobara La PNL Rechazando Las tierras raras Con la respuesta Natalia Santana Y en esa comisión Y efectivamente Y en esa comisión Parlamentaria Bueno Lo que vino a decir Es que él tenía Un mandato Y que tenía Una ley que cumplir Y que él no iba A paralizar Estas autorizaciones Por tanto Lo que ha ocurrido Desde entonces Hasta la proposición No de ley Aprobada por el Parlamento Es una respuesta Clara y contundente De la ciudadanía Creo que es a quien Hay que poner en valor Al movimiento vecinal Y al movimiento ciudadano Que Bueno Denunció La situación Y después Por supuesto A la presión Política Por parte de las instituciones Y por parte Del resto De los grupos parlamentarios Que hicieron Que el Partido Popular Se viniera A Bueno A aceptar La proposición No de ley En los términos En los que está Redactada La pregunta es Y se lo haremos llegar A Juan Fernando López Aguilar Mañana Si tiene a bien Pasar por nuestro Por nuestro stand La pregunta es Juan Fernando López Aguilar Es quien instruye Al Parlamento de Canarias Perdón Europeo De que hay que buscar Estas tierras raras Es su Compañero de partido Gustavo Matos Quien contagia Este fervor Al Parlamento de Canarias Juan Fernando López Aguilar Va a Intentar Ayudar a Fuerteventura En este aspecto Va a escuchar A la ciudadanía De Fuerteventura O va a seguir insistiendo En que hay que seguir Buscando tierras raras Sin haber cambiado La ley De minería Que no le quepa ninguna duda Hay un matiz Muy importante En la exposición Que acabas de hacer Nuria Que es que Tanto la proposición No de ley Del mes de septiembre Como las declaraciones De los eurodiputados Dejan claras Dos cuestiones En primer lugar Hay que tener Muy clara Como prioridad La singularidad De Canarias Y hay que poner Tener en cuenta El interés general De Canarias Por encima De aquellos Intereses Que efectivamente Pueden ser estratégicos Pero que afectan Un territorio frágil Pero no protegido Como es el Canario Y además En esa PNL También de septiembre Se hace especial Énfasis En la necesidad De la protección Ambiental De aquellos territorios Frágiles Que podrían entrar En colisión Con la búsqueda De las tierras raras Es una realidad Que las materias Primas críticas Juegan un papel Importantísimo En el desarrollo Tecnológico mundial Eso es una Obviedad Bueno Incontestable Aquí lo que se está Poniendo en cuestión Es que ahí Entran en colisión Otros intereses En presencia En esa búsqueda Como es La fragilidad De nuestro territorio Nuestra riqueza Medioambiental La riqueza De yacimientos Etnográficos Incluso arqueológicos En nuestro territorio Y ante eso Bueno Yo creo que no Cabe ninguna duda Ante esos intereses En presencia Cuál debe ponderar Y eso lo tenemos Claro del Partido Socialista Apoyamos la proposición No de ley En el Parlamento Y lo vamos a tener Claro de ahora en adelante A partir de aquí Repito Lo que toca es Hablar menos Y trabajar más Y lo que estamos viendo Después del mandato Político del Parlamento Que es solamente Un mandato político Son muchas declaraciones Muchas declaraciones Por quienes tienen La responsabilidad De articular El marco normativo Para impedir Que estas autorizaciones Continúen Y poco trabajo Y esa es la preocupación Que estamos detectando Y la que tenemos Desde el Grupo Socialista Más allá de todo esto Insisto Juan Fernando López Aguilar Está en el Parlamento Europeo Paloma Hernández Está en el Senado En el Congreso Bueno Pues está gobernando El Partido Socialista Esto Por ponerle un símil Para que todo el mundo Lo entienda Calderón Hondo Es un volcán Que está Permanentemente Asediado Lo hemos denunciado En infinitas ocasiones Jóvenes durmiendo allí Jóvenes Haciendo Prácticamente carreras Por el volcán Etcétera Pero luego La sanción Se reduce Porque no es Un territorio protegido Lo es Aparentemente Es frágil Sí Pero no tiene la declaración Pasa lo mismo Con los vecinos De Ajuy Que han denunciado Y además Gracias a ellos Esto se ha hecho público Si no No sé dónde estaríamos Ahora mismo Pero No es una zona protegida La declaración De zonas áridas Sigue teniendo detractores Ahora mismo Y sigue pensando Muchas personas Que esto de proteger Tanto a lo mejor No sería una Muy buena idea Pero sin embargo Sin ella El territorio está desnudo Está desprotegido Y la ley de minería Porque ustedes están En los lugares Donde pueden cambiar Las cosas No pero es que es importante Que pongas este asunto Sobre la mesa Porque es que Quien tiene la competencia Para legislar Sobre las explotaciones mineras Es el gobierno De Canarias Entonces bueno Yo entiendo La estrategia de coalición Canaria Y de Partido Popular De mirar siempre para arriba El problema siempre Es del gobierno de España Y bueno ya nos vamos Ya al parlamento europeo Pero no 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 Hay que hacer los deberes en casa Aquí quien tiene la competencia Y es lo que ha mandatado El parlamento Es que el gobierno de Canarias Legisle sobre esta cuestión Como han hecho Otras comunidades autónomas Está la comunidad autónoma De Extremadura Que ha legislado Sobre esta materia Sobre los yacimientos Mineros De las diferentes Secciones reguladas En la ley de minas Que efectivamente Se está tramitando Además Se han iniciado ya Los trámites de su modificación Pero es que no podemos obviar Que nuestro estatuto De autonomía Del 2018 Nos atribuye competencia Sobre la materia Y por tanto Por eso no hemos visto Al gobierno de Canarias Hablar del gobierno de España De las pocas veces Hemos hablado Hemos escuchado Prácticamente a todo el mundo Hablar de la ley de minas El gobierno de Canarias No lo hace ¿Por qué no lo hace? Claro, lógico Porque es que son ellos Los que tienen la competencia Y lo que estamos pidiendo Los parlamentarios socialistas Es que el gobierno de Canarias Como suele ser En prácticamente Todos los asuntos Que es mirar Para atrás Al pacto de las flores O mirar para arriba Al gobierno de España Lo que tiene que hacer Es mirar para adelante Y dar respuesta A los problemas Que tiene la ciudadanía Y uno de ellos Al menos en el ámbito De Fuerteventura Es el problema De las tierras raras A partir de aquí Bueno El problema De las tierras raras Surge Porque Genera Efectivamente Una afección Medioambiental Una afección A nuestro entorno Natural Que no se puede Contrarrestar Con otros mecanismos Compensatorios Eso no quiere decir Bueno Que efectivamente Hay determinadas Actividades económicas Que pueden ser complementarias Con la protección Y la puesta en valor De nuestro paisaje Yo creo que Eso nos obliga también Como decía A ser Al menos por parte De quienes tienen La responsabilidad A ser Responsables Con las declaraciones Y hablar con rigor Para precisamente No generar tampoco Falsas expectativas En la ciudadanía Ni generar Bueno Como ya digo Esa frustración Como la que se está Produciendo En los vecinos Y vecinas De Ajuy Al ver Al ver Unas declaraciones Hechas Con rotundidad Que No se han materializado En los documentos Que debe presentar La empresa Por cierto Los vecinos Van a estar en FEAGA Van a estar Desde el 16 Hasta el 19 Para Aseguran Proteger Fuerteventura De las minas De tierras raras El jueves Hoy Desde las 7 Hasta las 9 Mañana Viernes Y sábado De 9 y media A 8 y media De la tarde Y el domingo De 9 y media Hasta las 7 Imagínense Las jornadas Maratonianas El esfuerzo Económico Los detrimentos Familiares Los sacrificios De una plataforma Vecinal Que está velando Por la defensa De Fuerteventura Y de su modelo Paisajístico Tal y como la conocemos Algo que no Nos vamos a cansar En esta casa En Onda Fuerteventura De seguir elogiando De seguir difundiendo Porque las luchas sociales Todo el mundo lo sabe Y sobre todo Si no repercuten En el bolsillo Es decir Esta gente no cobra ¿No? Por la defensa De la isla De Fuerteventura Así que Si quieren firmar Apoyar Con alegaciones Con una firma Estas personas Esta plataforma Va a estar Enfeada Bueno Las tierras raras Que han llegado Después de la conexión Con Tarfalla Y ahora Quería preguntarle También Porque está Directamente Conectado ¿Cómo Y de qué Se habla En el Parlamento De Canarias Con respecto A la proliferación De torres Torretas Aerogeneradores Fotovoltaicas Y todas esas Empresas Que están Tocando a la puerta De Fuerteventura Bueno En el Parlamento Lo hemos manifestado En reiteradas ocasiones Principalmente En comisión parlamentaria Con el consejero De transición ecológica Mariano Hernández Zapata Yo creo que es indudable Que Canarias Tiene que caminar Sin duda Hacia el proceso De la descarbonización Y a la implantación De las renovables Pero el problema Que estamos detectando Principalmente En Fuerteventura Es que la misma Se está realizando Sin ningún tipo De De planificación Y de ordenación Sobre esta cuestión De hecho Es que no lo podemos olvidar En el mes de diciembre Hace escasos Cuatro o cinco meses El cabildo De Fuerteventura Acudía a los tribunales Para impedir Nuevos artículos Seis bis Por parte del gobierno De Canarias De coalición Canaria Y de Partido Popular Para implantar Nuevos parques Eólicos Y fotovoltaicos Yo creo que el paso Que ha dado En este caso El cabildo De Fuerteventura A través De la ordenancia La ordenanza Provisional Para homogenizar La implantación De energías Alternativas Creo que va En la línea En la que Lo está pidiendo La ciudadanía Es decir Por un lado La implantación De los renovables Sin ninguna duda Es necesaria Yo creo que tenemos Que caminar En ese ámbito Pero que debe hacerse De forma planificada Y de forma ordenada Estableciendo Por supuesto Los puntos Con mayor potencial Y después Por supuesto Protegiendo También aquellos espacios De especial sensibilidad Medioambiental Y yo creo que La ordenanza Que está ahora mismo En exposición Pública En el marco Del trámite De evaluación Ambiental Por parte del cabildo Es un paso importante Es un paso importante Que además Deja al margen Pues Aquellos espacios Bueno Vinculados con La red Natura 2000 Aquellas zonas Zonas cepas Hábitats de interés Comunitario Creemos que Esa ordenanza Es el El instrumento Bueno Que puede Permitir Esa implantación Ordenada Ahora La realidad La realidad Es la que estamos viendo Cuando uno Va por la Autovía Hacia el norte El paisaje Es Cuanto menos Chirría Vamos a Dejarlo ahí Y bueno Al menos existe El compromiso Por parte Manifestado En palabras Por parte Del gobierno De Canarias Al cual Nosotros vamos a hacer Un seguimiento De no dar Ningún paso Sin que Las instituciones Locales Y la institución Ansular Tenga conocimiento Y tenga Digamos El beneplácito Haremos un seguimiento De esta cuestión Como es lógico Combustible Manuel Hernández Porque también ha sido Otra de las grandes Batallas Parece que la semana pasada Tampoco se dejaba claro Si las islas Como Lanzarote Y Fuerteventura Teníamos derecho A esa exención Y el debate Ha girado Que no Debería De ser incorrecto Esta medida A que se basen estudios Es decir Que esto no sea Simplemente Un posicionamiento político Porque sí Que creo que apuntaba Jana González Que se base En estudios Que se evalúe Cuánto cuesta La gasolina En Fuerteventura Que contexto Tenemos en Fuerteventura Cuál es nuestra Red viaria En fin Todo lo que tenemos Cesta de la compra La más alta De Canarias Conclusiones Bueno La conclusión Es muy clara Del pleno De hace 10 días Coalición Canaria Y Partido Popular Rechazan Por tercera vez Bonificar el combustible En Fuerteventura Y Lanzarote Mira Nuria No hubo informe Específico Para las Islas Verdes Para aplicar la bonificación Se decidió Que la bonificación Tenía que ser De 20 céntimos Para todas las Islas Verdes Por igual Para La Palma La Gomera Y para El Hierro Es verdad Es verdad Que siendo Siendo la situación Del Hierro Y La Gomera Mucho más gravosa Que la de la Isla De La Palma Que es perfectamente Comparable A la de Fuerteventura Nosotros Está muy bien Que se hagan los estudios Claro que sí Por supuesto Lo que estamos diciendo Es Usted aplique la bonificación Como ha hecho A la de las Islas Verdes De forma proporcional Sin perjuicio De que efectivamente Usted haga los estudios Y tenga que modular Esa bonificación Porque el mercado De hidrocarburos Fluctúa Y no es el mismo Hace tres meses Que en el día de hoy Pero lo que estamos pidiendo Es la misma agilidad Y el mismo compromiso político Con Fuerteventura Y Lanzarote Que se ha tenido Con las Islas Verdes Y eso no es lo que hemos visto Por parte de Coalición Canaria Y Partido Popular A día de hoy Los habitantes De Fuerteventura Y Lanzarote Función de las estaciones De servicio Obviamente En la que reposten Pagan El combustible Más caro De toda Canaria En la Isla Del Hierro Hace 10 días El combustible Estaba A 98 Recuerdo A 1,737 En Fuerteventura A 1,539 Con la bonificación De 20 céntimos De combustible En la Isla Del Hierro Bueno Se paga Combustible más barato En la Isla Del Hierro El Partido Socialista Lo ha dicho claramente Nosotros no nos oponemos Al revés Nosotros apoyamos La bonificación Al combustible De las Islas De La Palma La Gomera Y El Hierro Lo que estamos pidiendo Es un trato justo Y equitativo Y proporcional A las Islas De Fuerteventura Y Lanzarote Pero es que El absurdo Llega Hasta tal punto Que la consejera De Hacienda En una interpelación Parlamentaria Que le presento Me viene a decir Que bueno Que es que claro Que es que Fuerteventura Y Lanzarote Hay muchos turistas Entonces ¿Qué me está diciendo? Que el problema De no aplicar La bonificación A Fuerteventura Y Lanzarote Son los turistas Los turistas Que se están beneficiando De la bonificación También a día de hoy En la Isla Del Hierro De La Palma Y de La Gomera Yo creo que aquí Bueno Lo que ha habido Por ¿Cuál es El valor O no De tener turistas? No sé Qué quería decir La consejera El incremento Presupuestario Que supone Bonificar el combustible Porque primero Empezaron diciendo Que en las Islas Verdes Hay 110.000 habitantes Frente a los 290.000 habitantes De Fuerteventura Y Lanzarote Que les va a salir La pérdida Claro Que el problema Era la población Ahora resulta Que bueno Que la población Bueno Que sí Que el problema Es la población Pero claro El problema Son los turistas Que es que vienen Muchos turistas Y claro Se beneficiarían De la bonificación Que quizás Habría ¿Y de la continuidad Del eje norte y sur Habló la consejera? No, no La consejera La consejera ¿Por nuestra carretera Única para poder Acceder al sur Actualmente? Ellos Precisamente No se No destacan Por hablar Ni de los problemas De Fuerteventura Ni tampoco De aportar soluciones A los problemas De Fuerteventura El eje norte y sur Lo que está caminando Es lo que dejó El gobierno De Ángel Víctor Torres Hecho Esa es la cruda Realidad Que es el tramo De Caldereta A Aeropuerto Que la previsión Es que finalice En torno al año 2025 La previsión Es que ahora En el mes de diciembre Del 2024 Pudiera estar operativa Ya hasta La rotonda Que sube Por la cuesta Perico Hacia la zona De Tetirio De La Somada Eso es lo que Está haciendo el gobierno De Canarias Con respecto al eje Norte-sur Y el desbloqueo Y ahora mismo Está en fase todavía De redacción del proyecto El tramo Aeropuerto Pozo Negro Claro Son cuestiones Que hay que tener en cuenta También la bonificación 2,5 kilómetros por año Señor diputado Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero la realidad La realidad Es que El eje norte-sur Se ha desbloqueado Y ha caminado Gracias a la legislatura pasada Esa es la realidad Gracias al compromiso De Ángel Víctor Torres Y en este caso Del consejero de Obras Públicas Sebastián Frankis Además Con un viceconsejero Clave Que era Gustavo Santana Majorero Que tuvo una especial sensibilidad Para impulsar Los asuntos En materia de Infraestructura Viaria En Fuerteventura Y también Con el compañero José Domingo En temas En cuanto al desbloqueo Del trámite medioambiental De ese tramo De autovía Por tanto Son cuestiones También a tener en cuenta A la hora de bonificar El combustible Y aquí lo que ha ocurrido Es que nuevamente Coalición Canaria Y Partido Popular Le dan la patada Para adelante Ahora no hablan ya De un estudio Para Fuerteventura Y Lanzarote Ahora hablan de un estudio Para todas las islas Ya han dado un pasito más Se contradicen Con respecto a la PNL Que ellos aprobaron Un mes y medio antes Que solamente hablaba De un estudio Para las islas orientales Ahora hablan No, de un estudio Para todas las islas Pero si es que los datos Ya los tiene Los tiene el ISTAC Los tiene el ISTAC ¿Y qué fuerza Tienen los diputados De La Palma La Gomera Y El Hierro Que vemos Con orgullo Que normalmente Consiguen todo aquello Que piden Y que no consiguen Los diputados De Fuerteventura Bueno Pues Esa es una Es una buena pregunta Estamos hablando De residencias Sociosanitarias Estamos hablando De Por ejemplo ¿No? ¿Cuántas residencias Sociosanitarias Tiene La Palma? ¿Cuántas tiene Fuerteventura? Probablemente La aritmética Probablemente La aritmética Parlamentaria Juega un papel Importante Con respecto A esta cuestión Y cuando Hay un gobierno Que está Más Preocupado En la aritmética Parlamentaria En contentar A sus socios Que en realmente Tener una visión Conjunta de Canarias Y en este caso Por ejemplo Aplicar políticas Para mitigar O para paliar La doble insularidad En todas las islas No capitalinas Y lo que hace Es aplicarlas En una sí Y en otras no Bueno pues probablemente Probablemente Esto lo que está provocando Y lo hemos dicho En varias ocasiones En Uria Es generar Canarios y Canarios Canarias y Canarios De peor derecho Y eso es lo que nos preocupa De este gobierno De Canarias Que adoptan Una medida Que es Perfectamente Razonable Para las islas verdes Pero que se olvidan Que abandonan Que marginan A los habitantes De Fuerteventura Y Lanzarote Y eso no lo vamos a permitir ¿Cuál es su opinión Sobre el caso Mascarillas? Bueno Mi opinión Es clara Y contundente El gobierno De Canarias Como el resto De gobiernos autonómicos Y el gobierno de España Tuvieron que hacer Frente a una pandemia Donde no había Un manual de instrucciones No había un manual De gestión de crisis Y todos los gobiernos Hicieron Lo que había que hacer Para poder Adquirir material sanitario Para adquirir vacunas En un momento Extraordinariamente complicado Donde Se Traían materiales sanitarios Bueno Principalmente desde China Que aquello parecía Un mercado persa Y yo creo que la respuesta En un momento Muy difícil Fue Extraordinariamente Positiva Y además Con la responsabilidad De la ciudadanía En un momento complejo Dicho esto Efectivamente Aquí estamos hablando De que presuntamente Puede haber Terceras personas Que se hayan Lucrado de forma ilícita En esta situación Crítica En esta situación Bueno Sin precedentes Y por tanto Aquellos que se hayan Lucrado de forma ilícita Que lo paguen Con todas las consecuencias Eso Vamos Que Yo creo que no hay Nadie Por supuesto No hay nadie En el Partido Socialista Que no diga Que aquellas personas Que se hayan lucrado De forma ilícita En un momento Extraordinariamente Dificultad Donde aquellas personas Que tenían La responsabilidad De gobernar Y de evitar Los fallecimientos Como tristemente En aquella época Se producían Que morían Al día Decenas Cientos Incluso miles De personas A diario En todo el mundo Bueno Yo creo que El Partido Socialista Va a ser responsable Lo estamos haciendo En las comisiones En el Congreso Y el Senado Y el próximo lunes En el Parlamento De Canarias Se constituirá La comisión De investigación Sobre este asunto De la cual voy a formar Voy a formar parte En representación Del Grupo Parlamentario Socialista Y bueno Yo creo que Es importante Que se ponga Luz y taquígrafos En relación A la gestión Sanitaria Repito Partido Socialista Tenemos La absoluta tranquilidad De haber hecho Todo lo que estaba En nuestra mano Para dar respuesta A una situación Sin precedentes Ahora bien El que la hace La paga Y el que se haya lucrado De forma ilícita En este contexto Bueno Están los tribunales Actuando Y veremos En qué concluye Todo esto Bueno No son tiempos fáciles Para Canarias Hay mucho De lo que estamos Hablando ahora mismo Hemos empezado Por las tierras raras Hemos seguido Por el combustible Por supuesto Por la proliferación De renovables Y también Ahora por el caso Mascarillas Que está día Y otro Y otro También En titulares Por esos audios Que ahora han aparecido Esas cartas Que pueden ser concluyentes Bueno El Partido Socialista Se ha tenido que enfrentar En esta legislatura Sobre todo En la segunda mitad De la pasada legislatura Y los tiempos presentes A presuntos casos De corrupción Etcétera Por parte de algunos miembros Quiero decir Bueno yo creo Que es importante En este contexto Bueno porque Este tipo de situaciones Se pueden producir Es muy complicado Que bueno Se puedan producir Presuntos comportamientos Irregulares Aquí lo importante Aquí lo importante Es cómo se responde Y cómo se actúa Ante esos Presuntos Casos Irregulares O de presunta corrupción Y yo creo Que aquí el Partido Socialista Ha sido implacable El Partido Socialista No puede recibir lecciones Absolutamente nadie Tenemos al secretario Al ex secretario De organización Del Partido Socialista En el grupo Mixto En el Congreso De los Diputados Sin que No haya habido Absolutamente Ninguna investigación Judicial Abierta Que le afecte Directamente Sino que entendiendo Bueno Que concurrían Responsabilidades Políticas Que aconsejaban Bueno Que fuera apartado De la primera línea Política Por tanto Aquí lo importante Es cómo Se responde Ante estos Presuntos Casos De corrupción Y lo que estamos Viendo Es que El Partido Popular A nivel nacional Bueno Tiene una presidenta De la Comunidad de Madrid Bueno Que Cuya pareja Es un delincuente Confeso Porque Ha llegado Un acuerdo Con la Fiscalía Precisamente Bueno Por determinadas Irregularidades Con la Hacienda Pública Además También en un Contexto Complejo Bueno Y aquí lo que se hace Es encubrir Es que hay que recordar Que es que el señor Casado El presidente del Partido Popular Sus compañeros Le retiraron la presidencia Del Partido Popular Precisamente por denunciar Presuntos casos de corrupción Entonces Por tanto Yo creo que ese es el hecho Ese es el hecho diferencial Esta semana Había algunas voces Que decían Que hace Blastrujillo Ex consejero de Sanidad Ofreciendo una charla En una conferencia Y en paralelo Los titulares De todos los periódicos Serán las pruebas Cada vez más concluyentes Quiero decir Que aquí Pero que estamos hablando De primera línea política Claro Estamos hablando De primera línea política Usted habla de las respuestas La importancia de las respuestas Y de las reacciones Y bueno Blastrujillo está Ahora mismo En el centro También De muchas noticias Relacionadas con la creación De empresas No está en primera línea política Relacionadas con Tarfaya Etcétera Etcétera No está en primera línea política Vale Pero resulta Chocante Chirriante Para una Sus electores O la ciudadanía Que un ex consejero Que está en el centro De la palestra Por un caso De presunta corrupción De mascarillas Esté en paralelo Ofreciendo una charla Relacionada precisamente Con un tema similar O lo vemos normal Yo repito Yo creo que En el ámbito Estrictamente político Las personas que están En primera línea de la política Al menos en el Partido Socialista Se les exige Un nivel De Bueno De De responsabilidad Que yo creo que Ahora mismo Todas aquellas personas Representantes del Partido Socialista Que están en primera línea Política Lo cumplen Y repito Yo creo que aquí El hecho diferencial Y yo creo que ese es importante También Para dar Credibilidad A la ciudadanía Por parte de los responsables públicos Y por parte de los partidos políticos Es como se actúa Ante estos presuntos casos Y yo creo que aquí Repito El Partido Socialista Ha actuado Con contundencia Con firmeza Y además Repito No con cualquiera Sino con personas Que han tenido Altas responsabilidades En el partido Ese es el hecho diferencial Y estoy convencido De que eso La ciudadanía Lo ha valorado En los procesos electorales Que hemos visto En otras comunidades autónomas En el País Vasco Y en Cataluña Y estoy convencido De que lo va a valorar En el próximo proceso electoral Que son las elecciones europeas Bueno Tres procesos electorales En cinco meses Del 2024 Ahí es nada España batiendo récords Y además Gastos Que esto supone también Muchos gastos Como todo el mundo sabe Pero bueno Ahí están los resultados Manuel Hernández Diputado socialista Mil gracias Muchas gracias Mucho ánimo Mucho ánimo también En ese parlamento Muchas gracias Y estoy convencido Que nos vamos a ver Estos días Por FEAGA Hoy seguro Hoy seguro Bueno Hoy a partir de las seis Y media de la tarde Las primeras declaraciones De los representantes Institucionales Manuel Domínguez Narva y Quintero Lola García Matías Peña Abrirán La feria 2024 Y a partir de las siete De la tarde El paseillo tradicional De nuestros representantes Políticos Por todos Y cada uno De los stands De FEAGA Es una jornada larga La de hoy Es una jornada En la que todo el mundo Va a querer mostrar Que se lleva a FEAGA Pero nada comparable Con lo que nos espera Desde mañana Jueves Perdón Viernes Donde estaremos puntuales Realizando este Y otros programas En directo Desde nuestro stand Recuerden que estamos En el pabellón institucional Hoy y mañana Y en nuestra unidad Móvil La radioneta Con nueva imagen Durante todo el fin de semana Allí nos vemos